Katsuo Koike era un japonés que estudioso del código del Bushido quiso aplicar estos conceptos en su carrera como autor. Koike era un maestro a la hora de escribir gracias a su dedicación en revelar conceptos y momentos históricos con sumo detalle en medio de aventuras repletas de violencia y sexo que terminan siendo cotidianas pero no menos sorprendentes. Para el año de 1965 Koike veía que la sociedad japonesa en siempre constante cambio ahora tenía un desbalance entre la relación de padres e hijos y se propuso a que su próximo trabajo tuviese un desarrollo positivo en esto, también en parte porque para ese momento el propio Koike se había estrenado como padre. De ahí terminaría transfigurando a su ser de constante código y respeto tradicional con el despertar de un recién nacido de su propia estirpe. Así nacieron Ito Ogami y Daigoro. La llegada del lobo solitario y su cachorro fue un madrazo en Japón. Posterior a la segunda guerra mundial los mangas habían adquirido un espacio cultural dentro del país mucho más abierto también por las labores como las de Osamu Tezuka quien masificaría a estos además de dar las primeras punzadas de un tratamiento maduro del manga. El manga terminaría obteniendo una variante enteramente adulta llamada Gekika y así fue que Koike al lado de Goseki Kojima, el ilustrador, se volvieron piezas claves con sus historias de acción que fueron cuatro colaboraciones. Con el éxito de Lobo solitario y su cachorro de inmediato se hicieron planes para adaptarlo a la pantalla chica en este momento. El primero que iba a encarnar a Ito Ogami era Tetsuya Watari en una adaptación televisiva pero Watari había padecido una enfermedad que le hizo desprenderse del rol. La segunda opción sería Shintaro Katsu. Katsu que es muy conocido por ser Satoichi simplemente no estaba interesado en encarnar a otro samurai pero veía el potencial del manga y en algo mucho más atrevido terminó comprando los derechos del manga que ahora sería una película para la pantalla grande y bajo el cobijo de su propia productora. Y mucho más importante pues al no verse como el padre de Daigoro veía a su hermano como el protagónico y su hermano había tenido décadas de constante olvido por parte de los estudios. Tomisaburo Wakamaya Tomisaburo Wakayama, no Wakamaya, al igual que su hermano Shintaro Katsu comenzó a trabajar como actor pero éste terminaría cansado pues por no considerarse apto y tras abandonar el trabajo interpretativo puso su cuerpo en un estricto rigor de artes marciales en donde dominó cualquiera que se proponía. Wakayama aprendió judo, kenpo, iaido, kendo y bojutsu en grados de maestro. Esto le sirvió cuando Toho lo contrató en una especie de contrabando familiar considerando que Katsu, su hermano, Satoichi, trabajaba para Daihei, otro estudio productor. Wakayama estaba tan ensimismado en obtener el papel principal de Ito Ogami que antes de la producción oficial de Lobos Solitarios y su cachorro en cine llegó a casa de Kazuo Koike quien se encargaba precisamente de adaptar su manga y le dejó una espada Bokuto en su puerta. Realmente quiero el papel, le diría este a Koike, el cual no estaba tan convencido considerando el peso de Wakayama que no era muy similar al del Ito de papel, algo que de inmediato el actor intuyó. Si tienes dudas de dejarme ser Ito por ser gordo mira esto y con eso Wakayama hizo una serie de movimientos y ataques con la espada que lo dejaron perplejo. Koike aceptó y además estaba tan convencido de Wakayama como Ito que accedió no solamente a adaptar la primera película sino las posteriores. Y a pesar del visto bueno y los avances de guión para diciembre de 1971 la adaptación de Lobos Solitarios y su cachorro tuvo un pequeño inconveniente porque a pesar de que Katsu la producía, contaba con el apoyo económico de Daihei, estudio que para en ese momento terminó yéndose al carajo por malas inversiones. Ante esta necesidad de encontrar rápidamente un estudio y director que pudiese filmar bajo condiciones más rebajadas de presupuesto a lo normal después de todo también estaban reutilizando escenarios que Daihei tenía. Katsu terminaría acercándose a Kenji Mizumi quien estaba trabajando en la producción de la espada de la venganza y que fue clave para los hermanos al ser el director de Satoichi 10 años atrás. El hecho de que Mizumi aceptara de pronto fue notorio en los medios y con ello Lobo Solitario pasaba de ser una película que pues nadie quería hacer a una que tuvo una batalla de ofertas por parte de varios estudios del cual pues terminaría siendo consolidado como una coproducción de Toho quien ahora mataba a dos pájaros de un tiro al también absorber los derechos de Satoichi tras la quiebra de su compañía enemiga lo cual también era porque Toho no era menso. Sabía del potencial de Katsu considerando que para 1970 ya habían establecido un crossover entre estudios con el actor y su personaje popular en Satoichi conoce a Yojimbo con el mero mero Toshiro Mifune que en esa película no se llama Sanyuro quizás para evitarse problemas con Akira Kurosawa. Es muy divertida esa película. Es muy sorprendente pero para 1972 lo que sacaron fueron cuatro películas de Lobo Solitario y su cachorro en lapsos de tres meses aproximadamente y las cuatro resultaron ser éxitos de taquilla fenomenales y es que en realidad son películas bastante simples en argumento y que dentro de las seis que hicieron es algo que se repite constantemente. Eran productos rápidos de producir pero no por ello fáciles de lograr. De hecho es recomendable ver las cuatro de un tirón que es Espada de la Venganza y las otras tres tienen títulos de Carriola del Hades, Carriola del Estigio y Carriola en Peligro. Es un maratón que pues está apoyado también a que son películas que duran cerca de una hora y media o sea te puedes echar casi toda la franquicia en un solo día y en donde el desarrollo tanto de Ito Ogami y Daigoro van constante creciendo al igual que las técnicas fílmicas de parte de Misumi en las tres películas y de Fujio Morita para la cuarta. Estas son películas de constante acción replegada en escenarios naturistas pero Lobo Solitario y su cachorro la mayor parte del tiempo es una película de mutis. No depende de la música a pesar de que tenga los temas musicales y hasta cantados para la tercera parte para apoyar las secuencias de acción en la mayoría del tiempo dejando en constancia lo aprendido por las condiciones estéticas y de montaje de Kurosawa en cuanto a la calma por supuesto y también parte del desencadenante de la explosión de sangre que pues fue Sanyuro que aquí pues es aumentada a la millonésima potencia. Chorros de sangre, desmembrados, carrioles con municiones, desollados, torturas y hasta violaciones. Muchas mujeres maltratadas son presentes y claro que también son reflejo de los hábitos de consumo japoneses de ese momento. También en relación con el ascenso de los Pinku Films que eran filmes de contenido erótico y otra senda conocida como el Sakoku Eiga que funcionaba en una especie de torture porn, pre-torture porn o sea previo. Lo que resulta es algo que va en un constante crecimiento y que nunca obtiene un grado de ridiculeza o sea la violencia es muy palpable y no es caricaturizada es un mundo violento de hombres y mujeres expertos en el camino de la muerte que simplemente se topan con el maestro de maestros en cuanto al tema. De las cuatro películas de hecho la primera tiene un desarrollo muy constante en cuanto a la historia detrás de Ito, Gami y Daigoro que bueno hay que mencionarla un poco este era un asesino un ejecutor por así decirlo y tras ser traicionado por su propia casa decide que va a tomar lejos de sacrificar a él y a su hijo va a tomar un camino que es el camino del demonio en donde se vuelve un Ronin que constantemente recibe ofertas para asesinar gente y pues mientras todo esto pasa se trata de cuidar a su hijo. Todo esto adquiere también una estética razonablemente constante gracias al montaje de Toshio Taniguchi que ocasionalmente raya en disolvencias tanto para mostrar batallas o escenas de sexo y también formula close-ups y lentitudes entendiendo de manera muy pionera el lenguaje de cómic a la pantalla grande. De hecho estas películas son muy pioneras en esto de adaptar cómics y que casi no se mencionan. Y también es muy notaria la fotografía de Chissima Kyura que retrata los paisajes naturales preciosos de Japón una evidencia simbiótica con una sangre color bimchi casi parecida al rojo italiano de los hielos que resulta en algo irreal. Destacable también es el trabajo de Fuyo Morita en la tercera entrega en el trabajo de fotografía que obtiene un impacto más generado en presentar pues algo como cinemascope en widescreen. Pero si aquí solo fuese violencia por violencia terminaba siendo una franquicia como las demás, cosa que no sucede. El detonador del filme y el constante alimento de tensión radica en la relación de padre-hijo entre Ito y Daigoro y aquí es que las películas siempre sobresalen, siempre te dejan con un nudo en la garganta. Ito es un hombre inexpresivo de pocos cambios a lo largo de su saga, es una persona poco emocional lo que le aporta un estoicismo que pues es bajo este liderazgo del bushido, pero lo hace memorable a comparación de otros héroes de la espada. Su frialdad dentro de sus ojos que devora a sus oponentes y que tiene un completo control de su cuerpo y de su situación pero que también percibes un constante dolor con el hecho de que termina arrastrando a su hijo a una vida de entera violencia. De hecho una de las secuencias más populares es cuando le ofrece a su hijo que apenas sabe gatear el camino de la espada o el camino de una pelota y sabe que cuando el niño toca la espada él quería terminar con la vida de su hijo para evitarle este camino de sangre. El otro gran éxito es Akihiro Tomikawa como Daigoro. Akihiro apenas tenía 5 años cuando filmó la película y es una belleza interpretativa, muy natural en su jovialidad y sobre todo que siempre está pues interactuando no solamente con su padre sino también con mujeres y también en las secuencias de acción y pues esta curiosidad y ternura contrasta con la aparente frialdad de su padre que poco a poco va cambiando y da ciertos atisbos de una relación muy enternecedora. Lobo solitario y su cachorro es una de estas sagas inconfundibles del cine japonés que se volvieron de culto quizás porque también terminarían siendo películas relegadas al cine underground y cine grindhouse donde serían rescatadas por personas como Quentin Tarantino o Frank Miller por el lado del cómic que lo terminaría trayendo a Estados Unidos y que por supuesto su influencia se deja ver en cosas pues como el mandaloriano de Star Wars en donde pues casi casi es una calca de un sujeto completamente rudo que empieza a aprender a ser padre y esta es una de las franquicias, una de las mejores que casi no se menciona. Eso fue todo, no se olvide de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Quise manejar las cuatro películas porque creo que es un maratón muy notorio y sobre todo porque también no quería que estuvieran ahí en competencia con otras películas que valieran la pena. Digo, no es que no valgan la pena pero igual ya agarras todas de montón y la verdad es que son películas muy entretenidas, muy llenas de acción, muy conmovedoras. Nada más no las veas al lado de tus papás o a menos de que tus papás tengan una mentalidad muy abierta. Y por supuesto, ya voy a empezar a joder, pero Criterion hizo una restauración de las seis películas en un empaque súper precioso y que también puedes leer el manga si te interesa ya que Panini lo publicó, por lo menos en nuestro país, los 28 tomos con ilustraciones de diferentes artistas norteamericanos con las portadas. ¡Nos vemos!